Pasaron 5 años que dejamos el automobilismo y volvimos justamente en esta fecha en Buenos Aires, en San Nicolás. Así que bueno, muy contento por el retorno y tratando de estar otra vez activo con todo esto. ¿La decisión tiene que ver con qué? No, una decisión personal de querer hacer algo, de no entrar, como hablábamos antes, en esa rutina que uno tiene, del trabajo, la casa, así que bueno, siempre tuvimos un muy buen grupo, un grupo humano de trabajo, que es con el que pudimos lograr el campeonato en el 2013. Y bueno, el auto quedó, siempre quedó, un poco desactualizado, pero bueno, hace un año, un año y medio, que arrancamos con ese proyecto de ir haciéndolo de a poco y bueno, cuando se termine dijimos, volvemos a la pista, se dio este fin de semana y así lo hicimos. ¿Se volvió a la misma categoría con la que habías dicho adiós oportunamente? Claro, exacto, con el Car Show Santa Fecino, en la categoría de FIA 600. Así que sí, volvimos a nuestro viejo amor, como uno dice, pero con la idea de hacer unas carreras y poder vender el auto y saltar a otra categoría, que eso sería en principio el proyecto que tenemos. ¿Y cómo fue el fin de semana? El fin de semana fue espectacular, fue desde el momento que tiramos el auto a la pista, un auto prácticamente totalmente nuevo, porque después de 5 años hubo muchas cosas de actualizar, y de trabajar y solucionar, no tuvimos la oportunidad de poder ir a probar, hacer una previa, una prueba, digamos, como para poner a punto el chasis e ir a correr, sino que simplemente fuimos de lleno a San Nicolás, un autódromo nuevo para la categoría inclusive, el autódromo es nuevo, su última carrera corrió hoy el turismo carretera, y bueno, desde el momento que tiramos el auto en pista el sábado, logramos el mejor tiempo, en clasificación logramos la pole, hicimos una serie y la ganamos, y en la final volvimos a ganar, así que un fin de semana brillante, por lo que significa el tiempo que hacía, por mi inactividad en la parte deportiva, y también de los chicos con el tema del auto, que después de tanto tiempo, evidentemente no se olvidaron la puesta a punto. Exacto. ¿Cómo encontraste justamente a la categoría y a la competencia? La categoría está mejor, inclusive mejor en la época en la que nosotros logramos el título, hay un poquito mayor cantidad de autos, pero por el trabajo que han hecho hace un año, y un año y medio cambiaron la dirigencia de la parte, justamente el presidente de la categoría, entonces como que se corrigieron muchas cosas, muchas falencias que hubo anteriormente, y la verdad que la categoría repuntó muchísimo, a pesar de la crisis económica que golpea a todos, a todos nosotros, inclusive a todos, entonces bueno, dentro de todo lo que, de las falencias que hay, yo la categoría hoy la veo firme y en un muy buen momento. Viste que hay pilotos nuevos, que se han renovado un poco, ¿hay otros que continúan desde que vos habías abandonado? Sí, hay algunos pilotos, digamos de mi época, hay muy buenos pilotos, la vara está alta, porque inclusive en mi categoría estuve corriendo con otro ex campeón, con el actual campeón de la categoría, con el ex subcampeón, muchachos de Santa Fe, o sea, chicos que están muy bien entrenados, que vienen con un training importante, donde se bajan del auto carrera y siguen entrenando con karting en los kartódromos, o sea que la vara está alta en lo que refiere, digamos, a la parte de pilotos, está muy buena. Entonces, bueno, quedan, ¿qué harían cuantas fechas este año? ¿Pretendés ir a todas, como decías, o a la mayoría de las que se pueda? Y después, ya nos podés contar a eso que querés apuntar una vez que se concrete esto del car show, después de lo que surge. Sí, la verdad no tenemos ningún tipo de compromiso como de estar obligados a ir a todas las carreras que quedan, si bien quedan cinco fechas, la verdad, cinco o cuatro, no recuerdo bien, la idea es ir cuando uno puede, digamos, si lo permite el presupuesto, que en este momento estamos trabajando mucho con ese tema de auspiciantes y demás, mientras nos permita la parte presupuestaria, iremos a correr. Y lo que refiere, digamos, al futuro, adquirí otro auto, un FIA1, para hacer un turismo pista, pero bueno, eso ya es un proyecto un poco más largo, quizás, como a mediados del año que viene, poder estar cambiando de categoría, bueno, mientras se pueda hacer lo antes posible mejor, pero estamos todos manejando con un criterio, digamos, razonable de ir tranquilo trabajando en el auto y en el presupuesto. Ahora se puede decir que se puede trabajar un poquito más tranquilo, no pensando en que hay que cumplir en todas las fechas, que hay, por ejemplo, un objetivo de un campeonato y demás, están como un poco más tranquilos en ese sentido trabajando. Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, nunca estuve tan tranquilo un fin de semana como fue este, donde lo pude disfrutar a pleno con mis amigos, donde me preocupaba más prender el fuego para hacer el asado que salir a la pista. Así que sí, estamos en otra posición, donde no tenemos ningún tipo de presión de presión como para estar ahí enloquecido, peleando por un punto, trabajando full en el auto. No, la verdad que estamos yendo muy relajados, disfrutando del momento. Y bueno, ya volverse de un autódromo nuevo, después de cinco años de que el equipo no estaba en pista, volver con un triunfo es como que fue, digamos, una inyección anímica muy buena como para poder seguir. Pero bueno, te repito, todo depende de las circunstancias del presupuesto. Totalmente. Muchísimas gracias, Niki. Vimos muchas repercusiones, por supuesto, en las redes y demás. Con tu vuelta, pues estamos un poquito flojos de pilotos de San Carlos, ¿no? Ya casi del karting no tenemos, del CAM más o menos. Así que está bueno que vuelvan un poco y que también tengan estos logros. Sí, sí. Bueno, me alegro que así sea. Digamos que resurja un poco todo. La verdad que esta ciudad es pionera en tener buenos deportistas. Así que bueno, mientras uno pueda sumar un poco más, mejor para todos. Y bueno, le agradecido por ahí soy yo de que siempre nos tengan presentes y que nos puedan recordar. Y que bueno, esto nos ayuda también a trascender un poco más, de ser un poco más conocidos. Y justamente así trabajar en lo que es la parte presupuesto y demás, que es hoy la limitante, creo que, de todo deportista. Así que bueno, bien. La verdad que muchísimas gracias a vos, Mel, y a todo tu equipo. Muchísimas gracias, Niki. Bueno, algún agradecimiento en particular. Este es el momento. Sí, sí, por supuesto. Agradecer a los sponsors, a Primio Compañía, a Municipalidad de San Carlos Centro, a RLG Servicios. Tengo muchos amigos que nos están dando una mano, este neumático. Digamos que uno está sintiendo el apoyo, el apoyo de ellos, que es tan importante para nosotros. Ingeniería San Carlos, tenemos amigos que nos están dando una mano. Así que bueno, muy agradecido a ellos.